No traslimen porfavor. Aaaaaaah. Aaaaaah. 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 Ah oh oh oh. Kiphol. Esta castigado de bata min de la patita. Lo 1000 y la patita, no. Lo 100%2. Esta castigado de bata tata en que gotita en la patita en la patita. Kiphol. Nos sentimos Luby mucho, ya está, yo como ley, ya está, listo, ya se felice Agere Luby, si Agere Luby, ya estoy feliz.